Los debates abiertos son una manera vital de confrontar diferentes ideas y clarificar caminos sobre temas de interés general. Además, permiten que tanto estudiantes como profesores se encuentren en discusiones que ayudan a su desarrollo intelectual. Intercambiar ideas, donde se plantean diferentes puntos de vista, hace de estos espacios momentos inmejorables para involucrarse en temas trascendentales en el desarrollo universitario. ¿Cuál es la importancia del debate en la Universidad Pedagógica Nacional? Este ejercicio que esperamos se multiplique de manera significativa en la universidad para atender no solo a los temas de coyuntura, sino para hacer de todas las preguntas propias de la construcción de un conocimiento en el que la sociedad se comprende de manera crítica y proactiva, en todos los campos del conocimiento propios de la preocupación de una universidad que forma educadores, que todos esos aspectos sean objeto de debate en la universidad. La Universidad Pedagógica Nacional se ha preocupado por ofrecer espacios donde los estudiantes puedan participar y escuchar las posiciones de los actores de la universidad discutiendo diferentes temas que son de sumo interés para toda la comunidad académica. En esta ocasión el tema a tratar son las normativas 54, 43 y 69, 66 que afectan directamente los programas que ofrece la Universidad Pedagógica. La universidad es esencialmente un espacio para el debate, para la polémica civilizada, para la deliberación argumentada en torno a los temas, los problemas que resultan más apremiantes para una sociedad. La resolución reemplaza otra resolución que regulaba desde el 2002 la formación de docentes en las facultades de educación, es decir, los licenciados. La norma lo que hace básicamente es dos cosas. Una, centrar la formación de docentes en las competencias. Digamos, es una decisión de política y esa es una decisión sustancial que cambia la anterior resolución porque la anterior resolución no hablaba de competencias sino que hablaba de campos de formación y decía que la pedagogía era el saber fundante, es decir, que era transversal a todos los diferentes campos de formación. Y hablaba de la relación entre las disciplinas, el tema de la didáctica, el tema de la formación en ciencias humanas, ética, estética, política, es decir, una visión integral de la formación del docente. Se llega a la idea como se ha plasmado en el estatuto 1278 del año 2002, que maestro es cualquier profesional que después de un año hace un curso y puede, digamos, obtener como las competencias profesionales para su ejercicio. Esta resolución dice, no, lo que se debe hacer es formar en unas competencias y dice cuáles. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, en todo caso, insiste en que un educador puede ser cualquier profesional que tenga un saber pedagógico. Pero nosotros creemos, la resolución anterior era en eso mucho más, era al contrario, digamos, fundamentaba la docencia como profesión. Es decir, que requería una carrera específica para poder ejercerla. Alrededor de todo esto, por supuesto, hay toda una transformación también de la manera como se forman maestros, como se evalúan maestros, del perfil del maestro, de la concepción, digamos, del maestro. Y esto, por supuesto, es central en la educación, porque finalmente el sujeto de la educación, si bien, digamos, es un sector que tiene como finalidad el aprendizaje de niños y niñas, la formación de ciudadanos, pues quien garantiza ese derecho es fundamentalmente el maestro. Nosotros encontramos que en la última normativa se percibe una definición o una conceptualización del docente un tanto instrumentalista y se ha dejado centrado un poco en su tarea escolar, dejando por fuera otros espacios y escenarios educativos. Si bien nosotros hemos estado en un proceso de participación permanente con el ministerio, creemos que es posible abrir el espacio de reflexión a que otros actores también participen de ese proceso de construcción de política pública y enmarcarlo en lo que sería el Sistema Nacional de Formación de Docentes. Y desde allí poder pensar, desde la formación inicial, formación avanzada y formación continua, un proceso de formación que permita al maestro de manera permanente establecer ese continuum en la actividad pedagógica. El problema de la formación docente es crucial en la actual crisis de la educación en Colombia, mucho más teniendo en cuenta que pese a los importantes avances en las últimas décadas en materia de cobertura y universalización de la oferta educativa, existe una gran preocupación por la calidad, excelencia y pertinencia de la educación impartida en el país. Con esta preocupación latente, se están analizando los alcances de las nuevas normativas que el Ministerio de Educación Nacional expidió y que hacen alusión a las características específicas de calidad de los programas de formación profesional en educación. De manera que lo que está en cuestión y lo que está en juego en esa resolución no son cosas menores, es la profesión docente y creo que más allá de las instituciones o del gremio en sí, lo que está en juego es la idoneidad de la que habla la Constitución, que está por encima de todas las otras normas, la idoneidad de los maestros, que es requisito sine qua non para poder ejercer la docencia. Y la idoneidad no se adquiere sino hoy en día, sino es a través de una profesión. Ya regresamos con Historias con Futuro. La Universidad Pedagógica Nacional como formadora de maestros debe sentar su posición en defensa de la educación de alta calidad, donde la dignidad de los maestros y su profesión docente debe ser entendida en aras de la mejor educación para los niños y jóvenes del país. Estábamos esperando este tipo de foro, ¿sí? Estábamos esperando que por fin nos pudiéramos reunir como comunidad académica tanto estudiantes como profesores, como trabajadores, ¿sí? Como mismos docentes que ya están, hacen parte del Magisterio y que también creemos que tiene que sentar una posición. Y creemos que, pues, estábamos esperando este foro desde la semana pasada que lamentablemente fue cancelado, ¿sí? Hoy todavía no sabemos por qué fue cancelado. Dentro de esas inquietudes que hemos tenido muchos estudiantes, hemos pedido a la administración, ¿sí? que se pronuncia frente a las resoluciones. Una resolución de esta naturaleza al eliminar la formación, digamos, la docencia, perdón, la pedagogía como elemento fundante, como disciplina fundante de la formación docente, pues, lo que hace, entre otras cosas, es reducirla a una comprensión y a un saber muy centrado en lo instrumental. Los últimos tres años y medio realmente nosotros hemos venido tratando de discutir al interior de la facultad cuestiones que finalmente tocan estas resoluciones, pero que permanentemente son una preocupación alrededor de lo que ha significado la formación de licenciados en artes para el país, estamos en una situación un tanto inestable de manera permanente y ese es uno de los puntos destacados porque las resoluciones en general, pues, no plantean obviamente estas particularidades de los programas. El Ministerio defiende un proceso participativo en producción de estas resoluciones y más allá de eso defiende un proceso participativo de formulación de política pública en la educación. Lo que no es cierto es que en Colombia la formulación y la gestión de las políticas educativas no es participativa. Las políticas públicas educativas cubren un espectro muy amplio, son de muy diverso calado. La emisión de la resolución 5443 pone en evidencia una vez más la forma de proceder autocrática de los entes que administran el sistema educativo colombiano y hace patente la contradicción cotidiana, entre comillas, entre lo que se dice y se hace, en el quehacer de la configuración de todo lo que compone nuestro sistema educativo. Pues, mientras que nuestro Ministerio de Educación es proclive en emitir y distribuir información en apoyo a la construcción social del conocimiento y a la participación colectiva e incluyente de todos los sectores en la configuración de nuestro proyecto pedagógico nacional, ha dejado a un lado y sin voz a los diversos sectores educativos y en particular a las facultades de educación al momento de emitir directrices de acción y de reflexión en torno a las nominaciones y los parámetros de calidad de los programas de formación docente. La ley 1188 que comenzó su debate en el 2006 es una ley sobre el registro calificado que la discuten en un escenario político y creo que ahí los maestros debemos recuperar ese acumulado histórico que se había tenido el Magisterio y es que no nos podemos quedar solamente encerrados en la discusión académica y en lo académico, sino que también debemos ser actores políticos. Este ejercicio que esperamos se multiplique de manera significativa en la universidad para atender no solo a los temas de coyuntura sino para hacer de todas las preguntas propias de la construcción de un conocimiento en el que la sociedad se comprende de manera crítica y proactiva en todos los campos del conocimiento propios de la preocupación de una universidad que forma educadores que todos esos aspectos sean objeto de debate en la universidad. Son diversas las preocupaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en todo lo relacionado con las resoluciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional por ello ha ido desarrollando diferentes discusiones para lograr que la comunidad educativa se cuestione y trabaje para asumir una posición crítica frente a la situación de la educación actual y el futuro de los diferentes programas que se ofrecen en nuestra alma mater. Desde hace dos años con la Universidad de Antioquia con la Universidad Pedagógica Nacional con ASCOFADE, ASONEN, Cooperativas empezamos a plantearnos como la necesidad de ampliar este debate despolarizarlo de los actores que lo han venido asumiendo como son el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Educadores y empezar a o más bien devolverle el debate a la sociedad civil. Bueno, el foro que estamos realizando en este momento ha convocado a diferentes organizaciones como la OEI, como Educación Compromiso de Todos las Facultades de Educación la Universidad Pedagógica Nacional diferentes instituciones que estamos preocupados por la resolución que regula la formación de docentes en Colombia pero además con el interés de aportarle al Ministerio de Educación y a la Política elementos que permita enriquecerlo y crear una dinámica diferente a la manera como se hace política y que hagamos política de manera concertada con las diferentes organizaciones sociales con gremiales, académicas y sobre todo con las facultades de educación que en este caso son las principales doligentes digamos de este tema junto con las normales. La pregunta para el Ministerio de Educación es oiga, ¿y ustedes tomaron una decisión echando por la caneca echando la caneca o echando por el por el chud de la basura 200 años de discusión? Ni siquiera se tomaron la precaución de decir bueno, a favor y en contra qué argumentos se han esgrimido ¿no? Estoy seguro porque ni siquiera mirar otras experiencias de otros países porque se hubieran encontrado con que eso no funciona así en ninguna otra parte El foro tiene una intención de poder generar un espacio de reflexión en el cual diferentes actores estudiantes, docentes personas que trabajan en la comunidad educativa puedan exponer sus ideas frente a la posible ruta de construcción conjunta de una política pública para la formación de docentes en el marco de la nueva normativa que se está estableciendo para la formación de los docentes Se trata definitivamente de unos marcos regulativos que están dados que están expedidos es decir que están legalmente instalados pero diríamos que políticamente no están legitimados en ese sentido podríamos decir que todavía no es una política pública no está apropiada que lograr que estos tal como está expresado definitivamente tiene que pasar por el debate por la apropiación por las regulaciones por las comprensiones para que necesariamente se instalen en la cotidianidad de las prácticas pedagógicas y de estos programas Desde la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia lo que hemos buscado incluso desde la asistencia al foro convocado por el propio Ministerio de Educación es un acercamiento en términos de llegar a una salida concertada en términos de la normatividad y la construcción de política pública Pareciera que el maestro no es sino un actor un pequeño actor dentro del proceso y que no es tan importante como cuando son importantes los planes de estudio la gestión el rector pero el docente como que se ha ocultado en el rol en el que hacer de la institución y en el que hacer de la pedagogía pues parte de lo que nos lleva y nos motiva a este foro es a pensar en eso tenemos que generar una política pública que genere unas rutas de formación y que piense en qué significa el ejercicio de la profesión docente y cuál es el rol del docente del educador en las transformaciones que tiene hoy en día la sociedad y en las transformaciones en todo lo de la enseñanza y el aprendizaje las facultades de educación en las últimas décadas han estado haciendo un esfuerzo permanente y creo que lo hemos logrado en establecer un proceso de formación con criterios de calidad y allí es donde nos hemos enmarcado porque la reflexión que se ha hecho en los últimos años ha llevado a que las facultades de educación respondan desde sus programas con criterios de pertinencia de calidad acorde con los contextos y las regiones en las cuales se está desarrollando la intención es poderlo hacer y podernos entrar en conexión con todo el sistema y no tener esfuerzos aislados lo que nos incentiva a la realización del foro es como empezamos a construir una ruta de formación inicial de docentes hay evidencias lo que tenemos es que cada día los egresados de las facultades de educación van bajando los profesionales en otras áreas ya pueden entrar y pueden ejercer la profesión docente de acuerdo al nuevo estatuto docente esto ya empieza a preocuparnos y decir bueno que tan importante es el rol del maestro en el proceso de formación hoy en día que se vuelve el imperativo de la calidad de la educación hoy un educador puede ser no necesariamente es un profesional claro ya el estatuto docente lo dice no necesariamente es un profesional puede ser un profesional cualquiera con un saber pedagógico dice las 54-43 digamos precisando lo del estatuto docente pero entonces pongámonos de acuerdo el país en Colombia en este momento no se define la docencia como una profesión si tenemos como antecedente que docente ya es cualquier profesional no licenciado este decreto va a plantear digamos una serie de condiciones que hacen que hayan digamos licenciaturas que en este momento que están vigentes que no procederían a través de este decreto pero de fondo digamos lo que está en discusión vuelve y juega es la idea de maestro y que necesita y que formación necesita un maestro para ejercer su profesión y lo que digo de la importancia histórica es porque esto en muchos países se discute y se ha discutido y en cada país pues hay diferencias pero lo que si no existe en ningún país en ningún país es que la docencia la pueda ejercer un profesional que no se ha formado para ello y esto es lo que me parece que es necesario llamar la atención al ministerio entonces este foro yo quisiera subrayar que hace parte como una serie de encuentros que venimos haciendo que la convocatoria se va ampliando que la convocatoria se va haciendo mucho más grande pero que indiscutiblemente necesitamos entrar en discusiones con las personas que vienen pensando en torno a la formulación de estas políticas educativas hemos logrado este foro hemos logrado una muy buena convocatoria y esperamos a final de mes recoger las conclusiones recoger las propuestas y a final de mes reunirnos con el ministerio de educación porque ya hemos concertado con ellos que se va a poder revisar esa resolución a la luz de lo que aquí podamos plantear de manera que es un momento muy interesante y muy importante en el que estamos porque por primera vez quizás hubo una reacción rápida de la sociedad civil frente a una norma frente a una resolución y el ministerio ha abierto la puerta para que podamos repensarla redireccionar la universidad en lo que tiene que ver ya con su estructura orgánica pedió una carta a la ministra solicitando la derogación no solo de la resolución 5443 sino de la resolución 696 y firmada por el consejo académico y además solicitando que se construyan efectivamente unos escenarios y unos procesos de construcción consensuada democrática participativa de política pública en educación por lo menos empezando por lo que tiene que ver con la formación de los entes ya regresamos con historias con futuro seguimos con historias con futuro de alguna manera lo que reclamamos es llevamos 10 años debatiendo y hablando de elementos que pueden ser importantes la gestión el fortalecimiento institucional pero creo que es más importante y más relevante que volvamos a hablar de la pedagogía como los niños aprenden como desarrollamos conocimientos y creo que esa es la función de lo que queremos y pensar en la ruta de formación hay que reconocer que el maestro de hoy es ante todo un sujeto de saber es un sujeto histórico político que obedece a condiciones de historicidad y condiciones económicas políticas sociales que hacen parte de un contexto particular y eso estará siempre permanente pero que es un sujeto que posee un saber particular que le confiere su identidad como maestro y ese saber es el saber pedagógico desde el cual se reconoce un compromiso social un discurso una práctica particular unos modos de ser y de estar desde su ser desde su saber y desde su condición de qué hacer en la educación El día de hoy analizamos las nuevas normativas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional sus repercusiones y alcances acompañamos los procesos de debate tanto de manera interna como en el Foro Nacional asumiendo una mirada crítica de todos los temas que afectan directamente a la Universidad Pedagógica Nacional hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto com gracias por acompañarnos nos vemos en ocho días con más historias con futuro en ocho días Gracias.